¿Dónde se entregaron recursos? ¿Qué nos puede comentar del evento? Bueno, el gobierno de Davino Coe es un gobierno de cambio. Es un gobierno que privilegia la educación en el sentido del día de hoy. Hizo entrega de apoyos para fortalecer la presencia del Instituto de Central de Educación para los Adultos en todo el Estado. Afortunadamente, el año 2012 ya es el año de la consolidación de Davino Coe en Montagudo. Pasamos ya la primera etapa, primer año. Y bueno, estamos teniendo los logros más significativos. Hizo entrega de 18 vehículos, 400 equipos de cómputo, 100 impresoras, 82 escritorios y también equipo de perifoneo para hacer la promoción de los servicios de la institución. Lo más importante de todo es decirle que los recursos que llegan a Oaxaca están aplicando de la mejor manera, que es buscar una atención de calidad a las personas que están en el restaurante educativo. Nos duele que mucha gente en Oaxaca haya muertes ni siquiera escribió su nombre. Es una gran injusticia que hicieron muchos gobiernos. Hoy Davino Coe está procurando que la sociedad tenga lo que merece y lo que una sociedad merece en principio es educación, porque con la educación podemos solucionar mejor los problemas, podemos avanzar en nuestro propio desarrollo profesional y económico. Y creo que Oaxaca va por un buen rumbo. Todavía no hemos llegado a los puertos que queremos. Tenemos que roblar esfuerzos, pero valorar la educación es importante. Y hoy afirmamos el compromiso con el instituto. Tenemos en el momento 7 mil asesores en todo el estado que trabajan con las personas más humildes, las más pobres, aquellos que lamentablemente viven en condiciones de extrema pobreza. Y llegamos a ofrecer educación con la única manera de que la vida de ellos mejoren. Director, habló también de que había un alto número de reservos y además de tener conocimientos a su trabajo. Dice que es el estado que más trabaja. ¿Nos puede comentar algo de esas cifras? Bueno, afortunadamente Oaxaca ha logrado 65% más en comparación a lo que se hizo en 2010 y 2011. Por eso nosotros decimos que ya hemos superado la primera etapa. Es la etapa de la consolidación del gobierno de Davino Coe-Monteagudo. Y estamos a prueba a nivel nacional. A veces los ejercicios de comparación dentro del estado nos permiten estar bien. Pero cuando nos comparamos a nivel nacional estamos mucho mejor. Queríamos incluso ser comparados a nivel internacional y lograr las mejores estrategias para que Oaxaca ocupe el lugar que se merece a nivel internacional. ¿Cuándo cree que podemos declarar la bandera blanca en Oaxaca en la sabretismo? Y si también nos puede comentar acerca de mujeres que han logrado acabar su carrera después de no saber el SGB. Nosotros nos sentimos muy comprometidos con el tema de la educación para los adultos. Y nos interesa avanzar. Pero no es nuestra estrategia la de establecer banderas blancas. Creo que eso solo son actos populistas que finalmente solo tratan de vender una idea falsa de lo que es la educación. La educación es permanente y a lo largo de la vida y del trabajo. Y no podemos ponerle bandera blanca a un municipio cuando hay personas que aún están en el restaurante educativo. Nuestro compromiso es ser honesto. Es decir la verdad, es decir que estamos avanzando, pero que estamos avanzando a nuestro ritmo honesto. No queremos que se disimulen y se maquillen cifras, como lo decíamos en el discurso. Queremos, como ha dicho David Ocón Montagudo, paz y desarrollo, pero paz y desarrollo permanente. Que tenga su base en la educación y que esta propia gente de los pueblos exija sus derechos a sus gobiernos. No queremos gobiernos que sigan manipulando a la gente con despensas, varillas y todas las malas prácticas que lleva. Queremos un gobierno que salga adelante y que cada día exija para sus propios hijos también más educación. ¿Los casos del instituto que le comentaba de las mujeres que no se ven en el discurso y hoy tienen carrera? Bueno, el 80% de la atención que brinda el instituto afortunadamente son para las mujeres. Entonces, hemos esforzado varias estrategias para buscar a aquellas madres jóvenes, jefas de familia que lamentablemente están solteras en este momento. Y que es más difícil para ellas atender a la familia, ir a trabajar y ir a estudiar. Estamos fortaleciendo con ellas una estrategia. Estamos buscando a las madres jóvenes de las ciudades para que continúen con su oportunidad de estudiar. Aquellas que abandonaron la escuela por deber un año, dos años o por quizá mala conducta, por cosas muy triviales, para que sigan con el proceso educativo. Y tratamos de hacer mensajes que integren a toda la sociedad. Nadie está libre cuando es adulto de seguirse preparando y lograr mejores niveles educativos. Bueno, tenemos ejemplos significativos. Ahorita nos hablaban de algunos ejemplos de propio Oaxaca, en donde ya tenemos gente que ya está estudiando el bachillerato y que va a ser acompañada por nosotros, por los directivos de la institución, para que sigan su proceso educativo y puedan posteriormente obtener licenciaturas y maestrías y doctorados, que es lo que deseamos para Oaxaca. Nosotros no solo nos reforzamos en decir que queremos que la gente tenga primaria, secundaria o secundaria. ...una oportunidad, tengamos una universidad de calidad y todo el núcleo educativo salga adelante en Oaxaca. ¿Ese nombre es su cargo? Jorge L. Rodríguez Ruiz, director general del Instituto Total de Educación para Adultos en Oaxaca.